No hemos encontrado evidencias suficientes para corroborar las declaraciones provenientes de Brasil en materia de sobornos. La exhaustiva investigación económica realizada por el Ministerio Público Dominicano a estas personas, sus familiares, empresas y vinculados no arroja elementos contundentes para, por el momento, vincular a estos imputados con los hechos confesados por Odebrecht. Tampoco hemos identificado patrimonios exagerados de los que puede inferirse la existencia de un enriquecimiento ilícito ni evidencia de que estas personas hayan recibido prebendas directamente de la empresa Odebrecht o indirectamente a través de su intermediario Ángel Rondón. En consecuencia, estamos procediendo a archivar provisionalmente los expedientes de estos ocho imputados. Sin pruebas, no hay proceso.